Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta. ¿Qué beneficios tienen las bebidas azucaradas? Recordemos que las bebidas azucaradas nos ayudan a tener los niveles de hidratación adecuados. Algunos contienen zumos de frutas y aportan vitaminas y minerales. Principalmente vitamina C y potasio. Eso si hay que fijarse bien en el aporte de zumo de fruta. Ya que en la mayoría es muy reducido. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página. Para nosotros es un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.